¿Ya empezó a grabar? Sí Hola gente, ¿qué tal? Feliz año, ¿cómo la están pasando? Bueno mi gente, aquí llegamos otra vez a otro tutorial de cómo hackear de AGA 3.6.8 Hoy actualmente ya se acaba de actualizar Para los que quieran actualizarse, lo actualizan Y normal, ya con este link que lo voy a dejar en la descripción pueden hackear el de AGA 3.6.8 Es la versión nueva, ¿sí? Fíjense, este hack consiste en darte todo ilimitado, moneda, llave, todo, todo, absolutamente todo lo hace lo que te dé la gana en el juego, ¿sí? Bueno, eso sí, conscientemente no abusen del hack Esto es para los que prefieren, para los que no les gustan no lo vean el video, ¿sí? No lo voy a poner con mi cuenta porque mi cuenta ya está requeta de hackeada y normal, la puedo utilizar, pero lo voy a empezar desde cero para que vean cómo funciona, ¿sí? Simplemente lo instalan, lo instalan O sea, tienen que desinstalar el original Desinstalas el original, instalas este, ¿verdad? Listo Si lo quieres sincronizar con la cuenta de Google también se puede con la cuenta que ya tienes Este, hay un procedimiento Si tienes ese proceso, quieres que te haga tienes la duda Aquí no me sincroniza porque hay un método, pero no lo hago en este video Pero si tienes la duda me escribes en los comentarios y te hago un video para eso, ¿sí? Bueno, listo, empezamos Aquí, desde cero estoy comenzando Estamos aquí empezando Espérenme, espérenme, quitar el sonido Espérenme Espérenme, espérenme, espérenme Listo Fíjense, este Aquí ya tienes todo hackeado Haz lo que te dé la gana Puedes hacer, comprar todas las unidades Donde dice equipo aquí Este, en tiendas Compras todas las Las unidades Mira, aquí ya tienes para poder bloquear la red ¿Sí? Si estás empezando y no tienes ¿Por qué no tienes? Bueno, aquí ya tienes como Tienes toda la plata Y si no tienes plata Bueno, compras aquí Le das aquí a comprar Y te dan más Mira, se te llena ¿Sí? Es súper fácil Este Si quieres desbloquear Este, para comprar algunos conjuntos Eso sí, tienes que hacer Este, comparar este diseño Que está aquí Y Y ahí ya se te desbloquea Este El equipo de SWAT Este Los científicos Todos los equipos que quieras comprar Este Este Que da plata Se me olvidó el nombre Todo eso ¿Sí? Súper fácil Ya, mira Aquí ya puedes comprar Tú lo que tú quieras Claro, en este caso Como yo estoy comenzando No No tengo como Eso sí Lo que son estas monedas Para Para actualizar los equipos Las unidades Esta que está aquí Eso sí tienes que ganártelo Pero como tienes suficientes llaves Aquí Estas llavecitas que están aquí ¿Sí? Ahí ya tienes para Para obtener todas las monedas Que tú quieras ¿Sí? El juego ya está hackeado Espero que lo aproveches Si te gustó Por favor Escríbeme en los comentarios No seas malo Suscríbete a mi canal Si te ayudó Y bueno Estaré aportando Cualquier duda Me lo que dejas en los comentarios No respondo mucho Si los veo en los comentarios No creo que no los veo Si los veo todos los días Pero la cosa es Como estoy en el trabajo Y me cuesta un poquito Estar respondiendo A los mensajes Y eso Pero ya Normal A partir de ahora Voy a tener un poquito más de chance Y me lo dejan en los comentarios Cualquier duda El link se lo dejo En la descripción del video Por favor Suscríbete Y déjame tu like ¿Sí? Espero que lo disfruten Feliz año